La semana llega la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos Sindobaray y en la representación de su especialista en comunicación, Lisandra Echavarría Hidalgo. Bienvenida, sabemos que hay propuestas para disfrutar y más cuando estamos celebrando ya desde hoy el aniversario 64 de los CDL. Sí, como has dicho, también estamos inmersos en todas estas actividades y como es fin de semana, vayamos, se viste de gala, también con un sus sábado de cubanía. En todo lo que es el Paseo General García, podemos disfrutar en la calle Luz Vázquez General García de nuestra solista Dora Miss Vega a partir de las 9 de la noche. Por su parte, en el Piano Bar, este centro cultural para la música romántica, estar tranquilos en pareja, se disfruta del quinteto Ébano. La Casa de Cultura, como cada fin de semana, tiene inmersas diferentes actividades y también la música profesional se presenta aquí. Alrededor de las 7 de la noche se estará presentando el grupo Enhorabuena y a las 10 de la noche el quinteto Virama bajo la dirección de Julio González, este quinteto que se desarrolla en la música esta del son, así que podemos bailar allí y echar un pulso. Por su parte, en el video bar del Centro Cultural de Grenze se presenta a nuestra solista Ari Rodríguez, con todo un repertorio allí para todas las personas. Este centro cultural habla a partir de las 6, pero bueno, a las 8 se presenta. Y Ari también, como cada domingo, tiene su espectáculo en el Piano Bar para los pequeños de la casa. Esa es en la mañana. En la mañana, el domingo. Ya desde hoy comienzan las fiestas populares en el municipio de Río Cautos, con la presentación de nuestro talento allí. Para el día de hoy tenemos a partir de las 7 de la noche en Matiné a J.G. y su grupo. Esto es en la Plaza El Busco. Y en la plaza, es decir, en la plaza principal, se estará presentando Alerta Roja en primera posición y cierra Yacaré alrededor de las 1 de la mañana. Qué bien, a bailar entonces hoy con la buena música. El sábado podemos disfrutar de nuestro original de Manzanillo en la plaza principal, en la Plaza de la Cultura, a partir de las 10 de la noche. Y cerrando, ya el domingo, podemos disfrutar del grupo Mentes Callejera en el área del bosque y cierra nuestro maestro Cándido Favre. Que no podía faltar. Que no podía faltar y que bueno, también está inmerso también ya próximo en su nuevo aniversario que lo estaremos celebrando el 10 de octubre como parte también de la fiesta de la cubanía. Y quiero aprovechar para felicitar a los integrantes de la Supercharanga de Cuba que dimos una noticia que van a estar en una gira fuera del país. Sí, sí, ya se están preparando. Próximamente estarán invitados a el festival en Colombia y allí podremos disfrutar de la música y ellos representarán a nuestro país como en cada uno de nuestros escenarios. Qué bien, bueno, pues entonces que llegue hasta ellos el reconocimiento porque una vez más nos van a estar representando desde Granma, representando a Cuba en este festival que no recuerdo exactamente, pero sé que es salsa... Salsa Colombia, que se desarrolla del 5 al 9. Estarán del 5 al 9 presentemente. Y también, bueno, ya le vamos haciendo, anunciando que ya también nos estamos preparando para la 30 edición de la fiesta de la cubanía que se desarrolla como todos los años, del 17 al 20 de octubre. Y vamos ya a los vallameses y los que nos estarán visitando por esos días podremos disfrutar no solamente de las agrupaciones, de los pequeños formatos, estaremos disfrutando del son con tres, de la música molida. También tenemos los espacios de conciertos que es para lo que es la música subvencionada. Sí. Y bueno, ya lo estamos invitando a que ya se estén preparando para disfrutar de la buena música y diferentes opciones del 17 al 20 de octubre ya en la fiesta de la cubanía. Bueno, pues entonces te esperamos próximo a la fecha porque sabemos que la empresa de la música pues va a tener muchísimas sorpresas. Y tenemos grandes sorpresas. Sí, no, me lo imagino porque incluso también desde el punto de vista de las artes escénicas que ya Andy nos estará dando los promenores próximamente, también vienen artistas nacionales, se abrirá el teatrón, me han comentado, y vamos a hacer muchísimas cosas. Sí, la cultura se está preparando para llegar a esta 30 edición, bueno, desde todas las manifestaciones del arte, pero bueno, cada uno de nosotros queremos llegar a esta 30 edición con todo lo mejor, pero también defendiendo esa cubanía y disfrutar de cada uno de estos espacios que tienen de 17 al 20 como cada año. Muchas gracias, Lisandra. Y voy a aprovechar tu presencia para anunciar que este domingo, y voy a dar lectura aquí libremente a este flyer, este domingo se estará realizando un fashion show en Mitumbao, Lisandra, el día 29 a las 6 de la tarde, y esto es con la agencia de arte y moda del maestro Julio Chacón, que además aprovecho para felicitarlo porque vinieron de una importante gira por el centro del país, por Ciego de Ávila, por Cayo Coco, con modelos de la agencia junto al proyecto Guaysa, que sabemos el gran prestigio que tiene en toda esta zona de los Jardines del Rey. Entonces al maestro, pues le agradecimiento por esta invitación que le está haciendo el público de Bayamo, y repito, Art y Moda estará dedicando un fashion show al destacado rapero Snoop Dogg, y será este domingo 29 a las 6 de la tarde, desfile de moda, estreno en Mitumbao, así que a no perderse. Diversas opciones para este fin de semana. Diversas opciones para el fin de semana, para todos los gustos, para todas las edades. Gracias, Lisandra. Vamos a una pausa, le invito a que se quede porque después estaremos conociendo la cartelera para este viernes.